Hola, soy Gonzalo Bluson del Partido Liberal Libertadero de Argentina y quería mandarle un gran saludo a la gente de la Fundación Acer y mandarle mis más sinceras felicitaciones por todo su trabajo arduo, difícil y constante en la defensa de las ideas de la libertad. Hola, somos Michelle. Jimena, le queremos mandar un saludo a la Fundación Acer en Washington D.C. por todo el trabajo que están haciendo, por adelantar la causa liberal en América Latina para toda la comunidad hispana. Es importantísimo en este tiempo, en este siglo XXI, en que la libertad cada vez está más en juego y sigan con la causa. Acá desde el Partido Liberal Libertadero estamos haciendo lo mismo desde Argentina y ojalá triunfemos en el final. Gracias. 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 Gracias.